Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, el único programa de la televisión argentina dedicado a las artes marciales y los deportes de combate. Soy Julián Alalouf, quinto Dandes y Palki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca sale golpeado en los combates. Estoy acompañado el día de hoy por Leandro Loiácono, cinturón negro tercer Dandes y Palki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. También me acompaña Luciano Loiácono, cinturón negro primer Dandes y Palki y licenciado en alto rendimiento. En el programa del día de hoy tenemos uno de los invitados más importantes del Aikido a nivel de Sudamérica y me atrevo a decir que más que eso. Vamos a recibir con un aplauso al señor Leonardo Sakanashi Sensei. Sensei, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Encantado, venga, por favor. Permiso. No quiero correr, pero tengo una emoción tan grande que eso me va a obligar a ir rápido y con todo. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. El señor Leonardo Sakanashi nació con el Aikido. ¿Cómo es esto? En su casa abrían la mamadera, ponían Aikido y en la cuna. Sí, a los cuatro años de edad comencé a practicar. El dojo estaba pegado en mi casa, prácticamente hoy en día está en el mismo lugar, solamente que antes era una planta baja y ahora es un primer piso. Pero ya desde chico era normal ver equipos de Aikido, Hakama, Boken por todos lados y uno siempre tiene esa curiosidad de ir y practicar y ver qué hay. En ese momento también mis hermanas practicaban, hoy en día ya no practican, pero también lo hicimos en el momento los tres. Ahora maestro, perdón, porque acá hay un paso que nos estamos salteando. El padre del señor Sakanashi, una leyenda del Aikido, ¿verdad? Hablemos un poco de papá, maestro. Cuéntenos por favor del señor. Mi papá en realidad había empezado a practicar otras artes marciales. Era bastante amante de los deportes de contacto, judo, karate. El karate en el estilo Kyokshinkai, ¿no? Masoyama, sensei. Ese es un estilo que se golpean bastante, ¿verdad? Sí, bastante. Es bastante... He visto algunos videos de eso y se le llena uno de preguntas la mente pensando qué pasaría si una de esas patadas en las piernas me pega a mí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a mí por lo menos sí. Pero dentro de su carrera marcial sufre un infarto, ¿no? Por lo cual no pudo continuar con esa práctica intensa que tenía y un poco más... No sé si llamarlo violenta, pero ya los médicos no lo dejaban de ese modo. Entonces, de algún modo u otro le habían recomendado otro tipo de artes marciales y cayó en Aikido, ahí en Japón. Así que él desde muy temprana edad, de los 18 años, comenzó la práctica de Aikido hasta que falleció. Su papá es japonés y usted es Nikkei. Sí. Nikkei es segunda o tercera generación. Segunda generación. Sankei sería la tercera generación. Eso es, hijo de japoneses nacido en Argentina. Exactamente. Correcto. Bueno, entonces, su padre llega al Aikido por una situación casi fortuita. Porque, no sé por él, estaría todavía agarrándose a caratazos con otros profesores. Y el Aikido, ¿por qué podríamos decir que es diferente al karate? ¿Por qué diríamos, bueno, no, el Aikido más adecuado para... ¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos decir sobre la técnica? Es menos de choque. En realidad, cada persona busca su arte marcial y se adapta a eso. Uno no puede decir que arte marcial es mejor que otra, pero sí la que más le gusta. Aikido lo que no tiene son ataques. Lo que nosotros hacemos son técnicas de defensa. Sí necesitamos que la persona nos venga a atacar para poder realizar esa técnica, pero no enseñamos el cómo hacerlo, ¿sí? Pero es importante que dentro de esa técnica ese ataque esté correctamente hecho para poder realizar la técnica, ¿sí? ¿No lo sabía yo que el Aikido no tenía una manera, o sea, no iba en búsqueda del combate, sino que siempre está como en una espera, ¿no? ¿De alguna manera? En realidad, si la persona no genera una situación para hacer el conflicto, no se generaría la pelea. Creo que filosóficamente es lo mejor que he escuchado de las artes marciales. Uno escucha sobre Aikido y no hay manera de no hacer referencia a ciertas personas famosas del cine que ve y se piensa que es una cuestión violenta, pero yo veo mucho arte y filosofía en lo que es el Aikido. De alguna manera u otra, la forma de hacer llegar a la gente un arte marcial es de ese modo, ¿no? Como lo hizo Steven Seagal, que en ningún momento dice, esto es Aikido, pero todos, con mucha curiosidad, se sientan a mirar y decir, ¿qué es lo que hace que vuela la gente para acá? En el tocho no hacemos eso. No vuela, no le rompemos el codo a la gente, no matamos a las personas, pero si uno hace eso en una película, no llama la atención, no tiene raíz. Sensei, ¿usted trajo un alumno para mostrar algo de esto? Porque yo me estoy poniendo ya muy loco por querer ver cómo funciona todo esto. ¿Usted trajo? Sí, sí, traje. Bueno, entonces vamos a invitarlo a que pase y usted va a mostrar con él alguna cosa. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, por favor, póngase por aquí, Sensei. Yo me voy a alejar porque tengo miedo que me caiga algo de alguien. Señor, bienvenido. Muchas gracias. Nosotros generalmente cuando, por ejemplo, comenzamos una práctica, empezamos desde este ataque que se llama Katatedori, y empezamos estirando acá. Lo que hago es unirme a su ataque. Si él toma fuerte esta mano, y yo lo que quiero es levantar, me voy a trabar. Lo que hago es llevarlo hacia mi centro y de ahí hacer que le estire. ¿Sí? Acá. ¿No? No directamente hacia arriba. El resultado es el mismo. ¿Sí? Es así. La diferencia es cómo lo hago. Si me apresuro y voy hacia él, la persona que me ataca es Uke. ¿Sí? Es el que recibe la técnica. El Tori es el que hace la técnica. Entonces, cuando voy a entrar, ¿sí? Llego hasta acá. Después, cuando van pasando algunas... Y ahí después empiezas a tomar el Ukemi. ¿Sí? Eso se llama recibir la técnica, hacer el Ukemi. Él no está perdiendo. Está recibiendo la caída. ¿Sí? Hago esto. ¿Sí? Después de estos ataques, uno puede ir sacando otras técnicas. ¿Ven? Acá, me marco la Temi, que es hacia la cara. Bajo. Entro. Disculpe. Sí. Yo no quiero decir que soy... Entro a una de retención, hago esto. Y lo llevo hacia abajo. Pero es Uke se levanta después. Hay cosas que... Por favor, levántese. El ojo experto. No digo que el mío sea un ojo experto, pero tengo un día o dos más de artes marciales que otra gente. Yo veo que la gente que mira, es decir, hay algo en esto, pero usted está tocando ciertos puntos en el cuello y algunos puntos vitales que es lo que posibilitan que esto suceda, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Podemos hacerlo en alguna cámara lenta? Porque si no, este... Por ejemplo. Digo, la gente no lo comprendería como que un señor de 100 kilos tiene usted y un señor de... 95. De 25. Y un señor de 60... Y dos. Sí, sentido. Bueno. El ojo del luchador que siempre quiere saber cuánto pesa el otro. ¿Cómo es que esto ocurre? Porque hay cosas que hacen que esto suceda, claramente. Balance. Tengo que romper el equilibrio de él. Por ejemplo, cuando voy a entrar acá, ¿sí? Como decía anteriormente, no voy directamente hacia arriba, sino que él viene hacia mí. Yo no podría subir, pero él sí puede bajar. Acá. Sí. Voy a entrar por abajo, lo primero que tengo que hacer es abrir el espacio y marcarle el atemi por la segunda mano acá. Entonces, una vez que abro el espacio, de acá voy a bajar. Y lo voy a mantener a él acá abajo. Ahí puedo entrar. ¿Sí? ¿Squip? ¿Sí? Entro acá. Salgo del espacio. ¿Sí? Recibo y le marco la atemi. No lo agarro de acá. Pero sí salgo del espacio. Y esta mano le marca la atemi. Acá vuelve. Esta técnica se denomina cote gaeshi. Es dar vuelta a la muñeca. Si lo hago a favor de la mano de él, no lo lastimo. Pero si duele, lo puedo bajar. Haciendo esto. Si hago esto, lo lastimo. ¿Sí? Abro la muñeca y él se lastima. El efecto es el mismo. Solamente que con el primero, bajo y no lo lastimo. Con el segundo, baja y lo lastima. ¿Sí? Hace esto. Lo baja acá. ¿Sí? Hacer así. Lo llevo del otro lado. Y acá le hago el lleno. ¿Sí? ¿Sí? Fijón, ahí. Siempre la mano tiene que estar delante de la panza. Y el codo tiene que estar cerrado. Eso es súper importante en Aikido. ¿Sí? Ya, sensei, déjelo porque tengo miedo que... Practican esta forma de caer. ¿Cómo se practican? ¿Qué hacen antes de empezar? La primer clase que uno toma en Aikido es hacer las caídas. Es lo más importante. Es cómo uno va a recibir las técnicas. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque uno cuando practica diariamente, hace un poco de uke, hace un poco de tori y va cambiando los roles. No es que uno siempre hace la técnica. Uno hace la técnica y uno recibe la técnica. Y hace como luchador y sparring. Algo de alguna manera. Algo así. Algo así. Vamos a agradecerle al señor. Muchas gracias. Sensei, lo invito a que se sienta otra vez porque hemos quedado pasmados con esta demostración. Hay una cuestión acá, por ahí la gente que mira y no sabe. El señor Sakanashi tiene una técnica tan pulida y tan hermosa, tan hermosa y tan pulida que es de no creer. Pocas veces he visto gente con esa sutileza al moverse y esa belleza. Muchas gracias. Y hablando de esto, hablemos un poco sobre lo que es arte y la parte de combate del Aikido. Quizás le parezca redundante con lo que hablamos anteriormente, pero si yo tuviera que decirle ¿Qué son las partes específicas que utilizaríamos de Aikido para la defensa? ¿O está mal formulada la pregunta? Porque sería, todo sería como... Yo creo que lo más importante es mantener el centro cerrado de la persona. Eso es muy importante, ¿no? No permitir aperturas cuando la persona le viene a atacar, sino mantener el centro bien, lo más cerrado que se puede y cuando encuentra un espacio para poder hacer la técnica de ahí. En realidad, en el Aikido no hay combate, ¿no? Siempre se generan lo que son prácticas, ¿no? Prácticas entre compañeros, entre practicantes. Entonces, al no haber un combate es muy difícil saber de qué modo uno tendría que entrar. Lo ideal siempre en Aikido es la no pelea. Nos daba un consejo de eso antes de entrar, ¿no? Que es mejor el que se puede hacer el tonto, puede hacerlo, pero el cambio, el que es tonto no puede hacerse el inteligente, ¿correcto? Sí, sí. Y evitar el combate es algo que hace que... Hay que mantener una mentalidad muy fuerte para llegar a eso. Me imagino. Controlarse constantemente. Yo tengo 39 años y 35 de Aikido. Nunca en mi vida me peleé. Nunca. Solamente los agarró, los tiró en el pelo. No, solamente los reducía. No cuenta cómo pelea. Una vez me había dicho un maestro que la técnica más fuerte no era alguna que uno pueda llegar a reducir y hacer, sino que era la persuasión a través de la palabra. Que con la palabra uno podía llegar a no pelear con absolutamente nadie y que no era necesario hacerlo. ¿Sabe, Sensei, que yo no mencioné el nombre de su papá porque me dio vergüenza decirlo mal? ¿Usted podría mencionarlo a su papá? Masafumi Sakanashi. Señor Masafumi Sakanashi Sensei. Sí. ¿Qué decía el señor Masafumi Sensei? ¿Qué decía? Cuando usted era pequeño y le enseñaba estas cosas, ¿cómo controlaba al joven Leonardo que no... o nunca fue necesario? Yo creo que uno sigue ejemplos. Uno sigue ejemplos de los padres, pero en todo, ¿no? Y yo nunca lo vi pelear a él con nadie. Aún en situaciones complicadas y demás, cuando uno vive en familia y hace determinadas rutinas y demás, yo nunca lo vi discutir ni pelear con nadie. Y eso que tenía un buen tamaño, tenía una espalda muy grande y era imponente verlo. Y nunca tuvo la necesidad de pelearse con nadie ni de hacer nada. Siendo una persona que tenía muchas artes marciales encima, nunca tuvo la necesidad de levantarle la mano a nadie para nada. Y sabiendo que uno sabía, más allá de que uno sea el hijo, sabía, es decir, si papá le pega, le gana. Y el padre, maestro, padre es el ejemplo a seguir. ¿Él fue el primero que lo graduó? En realidad estaba en la clase de los menores. Y cuando estaba en la clase de los menores tenía otro instructor, ¿sí? Instructora. Y los exámenes los tomaban otros profesores. Él recién para el primer dan, creo que me había tomado examen, recién después de varios. Primer dan, ¿cómo saber que es primer dan en el cinturón o algo? Práctica. La práctica de cada uno. No hay rayitas, no hay estrellitas, no hay nada. Uno generalmente se da cuenta en Aikido que la persona que no tiene cinturón negro ni hakama es más graduada cuando el cinturón blanco está más negro, está más sucio, ¿no? De tanta práctica. El cinturón es lo único que no se lava para los kiwes, para el cinturón blanco. Y en los danes es cuando el cinturón está más gastado, ¿no? Eso de cuenta de cuántos años más o menos uno va llevando. Pero eso todo lo denomina la práctica. Cómo uno cuida a las personas, cómo uno tiene movimientos más específicos, ¿no? Más eficientes. Eso todo se ve ahí. Pero hay enseñanza para, por ejemplo, un novato, un alumno que recién comienza, un alumno más avanzado. Hay para avanzados, pero para los principiantes todos se juntan. Nosotros tenemos la filosofía de que el más principiante tiene que estar con el más avanzado para poder aprender más rápido. Si entre principiantes se juntan, van a tardar muchísimo más, ¿no? Si yo voy a una clase de full contact con el maestro, ¿no? De Cipalqui, y voy con mi alumno y nos ponemos a practicar entre nosotros, no vamos a ver nada. Tenemos que ir con los que saben, entonces aprendemos más rápido. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ya sacarme todo y ir a ponerme el traje de Aikido y aprender Aikido ya. Ya. Me encanta filosóficamente y todo lo demás. Ahora, si hay un chico que quiere aprender Aikido, ¿puede entrenar con el maestro Leonardo Sakanashi? Yo practico todos los días. ¿Y en dónde? ¿En dónde lo encuentran los chicos para practicar? ¿Dónde es la escuela? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Cuéntenos. Nosotros estamos, tenemos 120 dojos en todo el país. 120. ¿Escucharon, no? Pero nosotros estamos en Congreso y en Bursaco. En Congreso, en Perón, entre Ayacucho y Río Bamba, y en Bursaco, en Constancio Vigila, el 2000. ¿Cómo se llama la escuela de Aikido? Centro de Difusión del Aikido. Centro de Difusión del Aikido. Es muy importante el mensaje que damos siempre, que cuando uno quiera aprender artes marciales, intente hacerlo con un verdadero y buen maestro. No caigan en manos de gente que no sabe, porque si no, lo que terminan aprendiendo es nada y a tirar el tiempo. ¿Correcto? Correcto. Es abogado también. Es abogado. Sí. Bueno, ¿cómo puede transpolar esta cuestión de la abogacía, el Aikido? Es toda una cuestión de vida integral, ¿verdad? Igual, de todas maneras, yo me recibí de abogado justo en el 2011, el 1 de diciembre de 2011. Y el 10 de febrero de 2012 falleció mi papá. Entonces tuvo que tomar toda la escuela. Entonces tuve que elegir un camino. Yo no quiero poner aprietos al maestro, pero estamos metiéndonos en un tema que no lo van a escuchar de más nadie. ¿Cómo es, de un día para otro, tener que calzarse unos zapatos grandes así, de una de las personas más importantes del mundo del Aikido? Que la gente lo recibió, bueno maestro, bienvenido, o a ver, pasar las siete pruebas. No, ¿cómo fue eso? ¿Sabe qué ocurre, maestro? Sensei. He visto esto. He visto un gran artista marcial fallecer y ser sucedido por un artista marcial de su familia de segunda o de tercera. Y veo lo que ocurre después con lo que es la escuela, lo que fue el trabajo, y es una cosa que fue al fondo del río. Y lo que usted está haciendo, ha tomado la antorcha que dejó su padre y la está elevando hacia las estrellas. Quiero saber cómo fue recibido, si había dudas sobre usted, qué pensaba la gente. ¿Qué dijo su mamá, qué decían sus hermanas? Tiempo, Leonardo Sacanayi. Contéste. Yo creo que tuve un poco de todo, mucha ayuda de los más graduados, mucha ayuda de mi familia, mucha gente del exterior también, que eran amigos de mi padre, que también me han ayudado muchísimo. Yo creo que se dio una conjunción de todo y todos sabíamos que teníamos que trabajar en equipo para poder sustituir, entre comillas, a una persona. Pero fue la ayuda de todos y tuve la suerte de que tuvo grandes, grandes alumnos mi padre y todos me ayudaron. Son todos que me vieron crecer de chico y hoy estamos llevando el liderazgo del CDA con muchísimo más compromiso. Porque justamente cuando fallece esa persona que nos fue guiando, todos tenemos que ponernos la 10 para no defraudarlo a él ni a nosotros. Entonces fue un lindo mensaje. Me imagino que habrá sido una responsabilidad. Sí, Luciano, vos querías preguntar. No, yo, una cuestión técnica, por lo que veo en el Aikido, ustedes se salen mucho del eje de la persona que está atacando. Siempre se hace como un paso al costado. ¿Es así o es absorber el golpe y trabajar? Pueden haber, yo hice en este caso ese movimiento, pero hay un montón de vectores para poder entrar y absorber o entrar o girar. Hay muchos giros. ¿Se entrenan esos giros 360? Sí, claro, sí, sí, todo el tiempo. Por ejemplo, en el boxeo es lo más difícil poder entender ese giro 360 y salir y ponerse de costado al oponente. Yo veo que en el Aikido lo hacen mucho. Bueno, sí, sí, por ejemplo... A ver, vamos a aprovechar este momento para, le parece, Sensei, usted tenga cuidado dos cosas. Uno, soy demasiado hermoso y demasiado delicado. No vaya a romperme a mí ni al micrófono, por favor. ¿En ese orden? Sí, sí, primero yo porque digamos que el programa se va sin mía pique, los chicos quedan sin nada. Por ejemplo, lo que decía era, si viene un golpe acá, yo había mostrado el movimiento para allá, pero ese movimiento también puede venir para acá. Entonces el movimiento ya no choca, sino que se sigue en ese movimiento y de ahí uno entra una técnica y la otra y demás. Uno, si viene el golpe, lo puede entrar del otro lado acá y va tomando otras técnicas. Tírelo, tírelo, tírelo. No, no me tires, no me tires. Disculpe, siempre se habló del Aikido que, digamos, hablemos de lo que conoce la gente popularmente, utiliza la fuerza de su oponente. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. O sea que cuanto más fuerte yo vaya, más daño me estoy provocando a mí mismo. Exactamente. Vendría a ser como una espina que yo me clavo a mí mismo. Vendría a ser como querer abrazar un cactus. Ah, claro. No está bueno, ¿no? Lo inventé yo eso, nadie se lo copié. Bueno, entonces, intentemos, yo voy a ir con poca fuerza a hacer, voy a querer tomarlo del pecho, ¿qué le parece? Bien. Bueno, veo al señor Sakanayi ahí, lo miro y lo voy a tomar del pecho. Bien. Esta para acá. Y esta baja. Cuando yo quiero pedirle basta, golpeo. Exacto, sí. Bien. Es impresionante porque es una técnica perfecta y precisa y provoca un dolor terrible. Ahora, yo voy a querer ir un poco más fuerte. Dígame de qué manera podría ir. La que usted quiera. ¿Un abrazo, por ejemplo? ¿Un abrazo de oso? Algo así. ¿Frontal? No, voy a abrazar. Si te abrazas, vas a abrazar. No, no sé. ¿Un abrazo así? No, no, así no. Pero supóngase que yo lo quiero prensar. ¿Sí? ¿De atrás? De atrás, por ejemplo. Yo voy a intentar prensarlo. Así, voy a intentar ser. Claro, usted no me dejó cerrar las manos. A ver si me ve ahí el señor director. Claro, ahí. Y ahí lo primero que tendríamos que hacer es girar acá. O de ahí se bajaría, ¿no? Para que la persona caiga de abajo. Pero es muy interesante. El primer movimiento que usted realizó es que no dejó que yo lo prensé. Expansión es eso. Es muy interesante porque para cada cosa tiene una manera. Ahora, ¿el Aikido también tiene algún golpe con las piernas? Sí, hay defensa de Maigeri. Y como Maigeri, por ejemplo. Sería lo que los coreanos conocen como Apsha-I, que es una patada medio frontal. Yo estoy acá. ¿Ahí? Y ahí ya se puede entrar acá, por ejemplo. Bien, 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 bien. Es más, la puedo agarrar también. A ver. Quiero entrar acá y está, ¿no? Lo que diría es... Es barrerme. El maestro no me tira para no romper el micrófono. Mire, dígame qué más que tengo que hacer. Por favor, porque me estoy enloqueciendo y quiero Aikido. Venga acá. Voy a Aikido. Venga acá. Y esta puede tomar la otra mano y entra para ahí. Ahora, ¿qué es ahí, maestro? Si él hace un movimiento mínimo, me explota el hombro, el codo o la muñeca, ¿correcto? Pero no vamos a hacer nada de eso. No. Vamos a bajarlo despacio y la persona puede bajar ahí. Bien. Tranquil. Sí, sí, sí. No, no se preocupe. Todavía no estoy tan gordo ni tan viejo. Era por el micrófono. Ah, bueno, gracias. La verdad, nunca había tenido oportunidad de estar al lado de un verdadero y tan buen maestro de Aikido. Me imagino que es como si tuviera a una mosca agarrada por las alas sacándole. Ha sido impresionante el potencial y el poder que tiene. Y lo que más me gusta es que no es una técnica agresiva. Nos ha encantado. Nos ha encantado. Señor Sakanashi Sensei, detrás de esta cámara no sabemos quién puede estar. Quizá únicamente mis parientes mirándome o los suyos. O quizá todo Latinoamérica, Argentina, el mundo, chicos que no practican, chicos que quisieran practicar. Y ¿sabe qué? Usted es una de las personas más jóvenes, mejor artista marcial y mejor maestro de los que hemos conocido y creo que conocerá la gente. De un mensaje, por favor, para las futuras generaciones, para los chicos, para los practicantes, para los maestros. Con ustedes, para Full Contact TV. No se olviden seguirnos por las redes sociales. Leonardo Sakanashi Sensei. Yo creo que el mensaje es que si van a elegir un arte marcial, como dijo el maestro, que lo hagan en una organización seria, con un maestro serio, con mucho compromiso y que lo hagan porque les guste, porque los haga felices. No hay que elegir el arte marcial que uno cree que es más efectiva o que es más violenta. Algo que les guste y que les haga feliz. Eso es lo más importante. No ser mejor que alguien, ni más fuerte, ni más hábil. No, algo que los haga felices y que ustedes estén contentos haciéndolos. Eso es lo más importante para la artista marcial. Bueno, estamos muy felices. Ha sido el maestro Leonardo Sakanashi para Full Contact TV, para toda la Argentina y para toda la Latinoamérica. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.